hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de phasmophobia y es ser el día de hoy estamos donde creen que estamos jajajaja ahí dice literalmente dice el texto estamos en la tango wood street house mi casa favorita siempre digo lo mismo es mi casa favorita chicos este no pero un poco sí creo que es la casa que ok ok llegando y creo que encontramos el cuarto del fantasma podría ser el pasillo podría ser el baño o podría ser este cuarto de aquí va dependiendo pero creo que esta es la casa que más he jugado en todo lo que jugaba a su joya esta es la rich view y la que menos he jugado es la la edgefield street house y ahora le ha tumbado hola buenas noches compañero nada más regreso por las llaves del carro verdad le pido disculpas de la manera más sincera por haberme entrometido en su hogar me dijeron que la casa iba a estar sola madre factores beach lasaña que es lo que ha pasado el fantasma está actuando súper rápido a ver estás aquí vámonos de aquí vámonos en este instante aquí no llevamos ni dos minutos dentro de la casa y esto ya se está descontrolando que está pasando aquí jajaja ok 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 bien ya tenemos uno de los objetivos tenemos encuentra pruebas con un detector de mf y es ser consigue que el fantasma que viene a través de sal limpió la hora con varillas de incienso cerca del fantasma ok bien vamos a actuar basándonos en lo que ya tenemos que es este mf-5 usualmente viene con temperaturas con huellas dactilares o con no hubo spirit box pero todavía no lo voy a cancelar también puede ser que venga con en cámara de vídeos supongo estoy tratando de recordar creo que es el espectro del espíritu no sea alguno de esos dos piden orbes junto con el mf-5 creo que es el ony creo no el ony pide escritora fantasma verdad never mind vale vamos a colocar esto aquí ya que ha estado súper activo en esta zona vamos a checar las puertas con la linterna ove esta que agarró y es ser se me hace que va a ser una freaking banshee miren aquí tenemos otra huella podremos tomarle fotos para sacar un poco más de dinerito eh tenemos dos pruebas huellas y mf-5 esto nos da a entender que probablemente sea una banshee rosita verdad pero también podría ser que es un espectro un ente en revenant podría ser un revenant hola tiene siglos que no me sale un revenant para el revenant y sería escritura fantasma y para la banshee temperaturas bajo cero y no ha habido no ha habido temperaturas bajo cero y me parece bien raro todo lo que está pasando en la cámara y vídeo ahorita ya pues ya no nos va a decir nada porque ya nada más faltan esas dos pruebas vamos a llevarnos el librito y pues lo de las temperaturas ya se resuelve por su propia cuenta vamos a llevarnos la sal junto con con el libro de escritura fantasma para de una vez ir haciendo los objetivos no se miren si de repente me saca otro susto el fantasma yo creo que canceló la partida a verdad como esperando el otro susto vale miren aquí tiro algo vamos a poner el libro aquí porque esta parte del pasillo es donde más ha estado es poner la sala acá acá y aquí les do no nos hace falta realmente ya nada para descubrir al fantasma ya dejamos ahí el libro y todo vamos a checar si está la guija nada más porque tengo como que la tengo como que la impresión de que si sale la cosa sea la guija lo más probable es que podamos conseguir la máxima cantidad de dinero así nada más de casualidad y es que los fantasmas que dejan huellas dactilares suelen ser los mejores candidatos para esto o sea para el para sacar la máxima cantidad de dinero si no tienes guijas dactilares puedes utilizar creo que es las pisadas te dan 10 puntos menos si no han visto el tema de los puntos de para las fotos y todo eso para que te den más dinero les recomiendo ver uno de mis vídeos que es como se llamaba así funciona el nuevo sistema de fotos o algo por el estilo pensé que estaba a que el que había salido fantasma pero nada más el agua sucia la que escucha como su su gruñido ese que hace está ya escribió no hay estructura fantasma dame una señal vale vamos a dejar eso ahí y vamos a agarrar el incienso no me acuerdo si es el de limpiar el aura o si es el de repeler tenemos el de limpiar el aura así que nada más tenemos que llevarlo y utilizarlo no hace falta usar la mitad de cacería pero bien podríamos enfrentarnos a un revenante y ya tenemos clic para el vídeo no le podemos poner enfrentándonos a un revenante o cómo enfrentar a un revenante le das una patada a tope de la comedia vale 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 vamos a ver si escribió no escrito no hay temperaturas y aquí no hay este no hay temperaturas en ninguno de estos dos cuartos dudo mucho pero todavía no descarto que esté en este cuarto también no hay nada probablemente si sea un revenante en cualquier momento nos escribe vale vamos a aprender esto y nada más caminando por aquí vamos a ver de los así cierto que el incienso ya nada más dura 6 segundos verdad what the fuck me puedes escribir por favor jajaja será que me das autógrafo ahí le paso una pluma tengo una taza le sirve bien está justo al lado de la sal y no la piso por un momento dame una señal ahí está ahora si está la pisada vale aunque vamos por otro libro de escritura fantasma nada más para cubrir más territorio con los libros y que tenga más chance de que me escriba y voy a traer también la cámara de fotos para tomarle fotos a las cosas que por ahí he estado viendo que traigo en la mano el fucking encendedor ya para qué vale vas a hacer eso de objetivos ya cumplimos todos y tenemos 50 por ciento de cordura ojo con eso podemos tomar fotos a las huellas si escribe ahorita la escritura y estamos a dejarlo ahí las huellas que cheque fueron aquí y acá las guías dactilares dan creo como 60 puntos dan más que la interacción y que él que las pisadas hace aquí hay otra si el fantasma agarra la puerta de ambos lados de una de deja una huella aquí y otra atrás le pueden tomar a cada una cada una cuenta como una diferente al de la luz tal vez ok señor el fantasma este muy amigable no es cierto porque lo escuchó a no se desaparecieron foc mayas no 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 hagan eso chicos ahí está ahora sí ya tenemos pisadas porque de repente se vio como si y y d y 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 Estoy por acá Motherfucker, bitch lasaña Fuiste Pranqueado, fantasma Te la creíste No hay escritura, no hay temperatura Tenemos una foto extra Y ya no tenemos más Vamos a dejar esto aquí Y podemos ir por otra cámara Nada más para seguir tomando fotos A ver Tenemos por el momento Huellas, huellas, huellas Pisadas, tres estrellas Ah, ese sí contó Pensé que se había desperdiciado la anterior Porque desapareció Pero sí alcanzó a contársela como huellas Digo, como pisadas Ojo, si la huellas se acaba de desaparecer Todavía le pueden dar Y las agarra Creo que es lo que pasó Porque no se ve otra cosa ahí, ¿no? Solo que me había detectado otra huella Digo, otra pisada Eh... Al momento de tomar la foto Pero no creo, ¿eh? Lo voy dudando Justo cuando me salí del closet Justo cuando me salí del closet Y este... Y empecé a hablarle para que se acercara a mí Me acordé que existía la posibilidad De que fuera un revenant Ja, 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 ja Eh... Por un momento Ja, 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 no debía haber hecho eso ¿Qué podemos hacer? Vamos a acercar el libro este de acá Más así esta zona Dame una señal Dejamos una cámara aquí Y vamos a checar con la linterna A ver si hay más huellas No hay nada aquí No hay nada allá Estas ya las... Ya las teníamos localizadas Podría haber más huellas En las puertas que ha tocado en cacería, ¿eh? Miren, aquí hay una Puede ser que dé salida Miren, aquí hay una Ok Por un momento ahí Pensé que me iba a matar What the fuck What the fuck What the fuck Diría la pajarita La pajarita La paul Ah, sí, es cierto Estaba checando de las huellas Pensé que me iba a matar Porque solo el corazón Borro momento Miren, aquí hay una huella Aquí no hay ¿Por qué? Ah, porque en esta habitación No había entrado el fantasma Hasta que yo lo hice No había entrado el fantasma 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 Ahí está, ya terminó Ok, ahora sí puede que le haya tocado Sí, ahí está la huella Tenemos otra Y ya no tenemos nada más, ¿verdad? De este lado no hay nada Vamos a ver si agarró esta puerta de acá ahora Nope Tocó esta de aquí, ¿eh? Esta cada puerta del closet cuenta como una individual Ahí está, sí es un fucking revenant Y yo ando dando vueltas por la casa A mitad de cacería como si fuera nada Tenemos escritura fantasma Y oh my god Ya nada más tenemos espacio para una sola foto, ¿eh? Ah, lo veo muy difícil Que me vaya a dar La mayor cantidad de dinero Pero tenemos bastantes fotos, ¿eh? Escritura fantasma Revenant Falta el hueso todavía Y a lo mejor No sé Puede ser que le tomemos una foto al fantasma En NAS tenemos una oportunidad, ¿eh? De tomarle foto al fantasma Y conseguir la mayor cantidad de dinero Creo que con esto ¡No! ¡No! Soy un tonto Creo que no se puede Porque una de las fotos tiene que ser de hueso, ¿verdad? Tiene tanto que hice el reto ese De conseguir la máxima cantidad de dinero En una casa pequeña Que se me olvidó por completo Creo que la foto del hueso cuenta todavía más Bro, momento Vale Si no se me aparece fantasma En lo que voy de camino por el hueso Este Pues se la tomo Y a ver cuánto dinero nos dan por eso ¡Fuck! Miren, nada más una Voy con una sola Eh Cámara Voy a tomar dos pastillas de cordura No creo que me aparezca, ¿verdad? Ya con esa cordura Pero vale Nada más para que no se me olvide el hueso ¿Que dónde estaba? ¿Dónde estaba el hueso? ¿Dónde lo vi? ¿En esta habitación del fondo a la izquierda? ¿O en la sala? Fue aquí, ¿no? Yes, sir Aquí está el hueso, vale Ahí está No se me apareció el fantasma Obviamente Si me tomé las dos pastillas de cordura Otra cosa de los libros estos Es que, por ejemplo Si me escribí acá Y me llegases ¿Lo alcanzaron a ver? Mi querido fantasma Hizo un momento Club de la pelea Apareció un solo fotograma O a lo mejor fueron dos o tres, ¿no? Pero apareció nada más Medio instante aquí Incluso más corto Que en mi video antepasado ¿What? No sé si se ha entendido o no Porque Me voy dando cuenta Que es cada vez que manejan las puertas Cuando muere una puerta El fantasma aparece en medio segundo No sé si se entiende No Eh Sí Va a contar con mi interacción Esa foto, creo Si nos hubiéramos esperado Un poco más Eh Hubiéramos podido tomar la foto Del fantasma Y es la foto que más puntos te da Te da 100 puntos Para el sistema de calificación De fotos Pero bueno Yo que iba a saber Que me iba a aparecer ahí Momento random Sobre todo con esta cordura Yo que iba a saber Pero bueno Vámonos de aquí Vamos a ver cuánto dinero Nos dan por esas fotos Que ya sacamos Eh Para ver Cómo nos fue Jijiji Jajaja Aparece ahí random otra vez, ¿no? Cuando ya, cuando le estamos yendo 30 35 40 Oh my fucking god Sacamos la mayor cantidad de dinero No, espera No Jajaja Sí ¿Sí? ¿No? A ver Tengo que comprobar rápidamente Cuál es la máxima cantidad de dinero Permítame un segundo Ya se me olvidó Si es 280 O 285 Es 280 Sacamos la mayor cantidad de dinero Sin la foto del fantasma Algo que yo Cuando hice ese video Dije que sí se podía Ya me acordé Jajaja Se podía sacar sin la foto del fantasma La mayor cantidad de dinero Bro momento Bro fucking momento La mayor cantidad de dinero Contra un revenant Sí señor Jajaja Let's fucking go Oh my god Escupito What? What? Incluso sacamos la mayor cantidad de dinero Contra un revenant En nuestro nivel 666 Es que esto no pudo haber sido más perfecto No pudo haber sido más perfecto La mayor cantidad de dinero Nivel 666 Contra un revenant En la situación Menos Con menos posibilidades Oh my fucking Let's fucking go Jajaja Pero pues bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden dejar su me gusta Porque si dejan su me gusta Básicamente le dicen a YouTube Que mi video Si está bueno Y que voy a recomendarlo Pero pues si Nos vemos Hasta la próxima Beso Abrazo Beso Abrazo Fuck you Take me off Subtitulado 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 Subtitulado